Parte de la belleza escénica del Valdivio Urbano son los humedales. Parte de la belleza escénica de la región de los ríos son los humedales. Albergan una cantidad de avifauna impresionante. Por gracia divina, después del terremoto de 1960, estos eran campos, eran valles que se convirtieron con, después del terremoto, se convirtieron en humedales. Convirtiéndose en verdaderas esponjas naturales. Ya que, gracias a los humedales, no nos inundamos como ciudad. Pero lamentablemente, están siendo interrumpidos por la mano del hombre. Erosionando sus orillas, llenándolo de caza, trayendo perros, no alimentando los perros. Porque lamentablemente los perros se meten a los nidos de los cisnes, porque aquí llegan hartos cisnes. Se meten a los cisnes, matando cisnes nuevos, huevos de cisne, diferentes especies. Aquí se ubican en este momento. Son cormorán, oyejo. 170 especies de aves albergan la región de los ríos, gracias a los humedales también. Esto es parte de la vieja escénica de la región de los ríos, parte de la vieja escénica. De nuestra ruta fotográfica Valdivienque.